Ustedes han sido testigos de una resolución adoptada por el Consejo viciada de nulidad. Hemos demostrado hasta la saciedad que se ha irrespetado el derecho legítimo a la defensa que en este caso tenía y tiene el señor alcalde. Se ha irrespetado el debido proceso. Hemos citado las diferentes normas constitucionales, legales y reglamentarias que demuestran fiacientemente que la denuncia, la maldad apresurada y sujetiva de denuncia presentada por el señor Menoscal es un acto eminentemente político. En absoluto las imputaciones, los supuestos actos irregulares que señala el denunciante han sido demostrados. Las pruebas de cargos que se han incorporado al proceso y que constan foliadas no se compadecen con lo señalado por el denunciante. Todo lo contrario, hemos demostrado de manera pormenorizada, fiacientemente, cronológicamente, con fundamentos de derecho y de acuerdo a las diferentes piezas que constan en el expediente administrativo, que el señor alcalde, legítimo alcalde del cantón Jipijapa, los actos administrativos emanados en su condición de máxima autoridad administrativa, en su condición de alcalde, han estado apegados a derecho. Hemos demostrado que no se ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado sobre las presunciones de deslegitimidad. Hemos demostrado con los documentos adjuntos al expediente que en ningún momento el organismo de control, la Contraloría General del Estado, ha realizado algún examen especial a una auditoría sobre el que juzgue las cuentas o los actos administrativos expedidos por el señor alcalde. Tantas y cuantos documentos aparejados al expediente demuestran, insisto, fehacientemente, que el señor alcalde ha actuado a derecho. Por señalar un ejemplo, se le acusa de que de manera injustificada abandonó por más de tres días hábiles sus funciones de alcalde. Hemos demostrado con los documentos que el señor alcalde, el martes 16 de diciembre del año 2014, cumplió sus actividades inherentes a su cargo. En sus funciones de alcalde, él despachó, estuvo presente en las instalaciones del municipio. Eso lo certifica el propio secretario general del Consejo Municipal. Lo certifica de alguna forma la propia jefa de talento humano, prueba que fue requerida, solicitada por el falso denunciante. Se le acusaba al señor alcalde de supuestamente haber realizado ilegalmente transferencias en el periodo entre el 11 y el 16 de diciembre del año 2014. Situación que, pruebas que fueron requeridas por el propio denunciante. Pero hemos demostrado que, al contrario de las pruebas presentadas, se demuestra que el señor alcalde cumplió normalmente sus actividades, especialmente el 16 de diciembre. ¿Cómo ha abogado al señor alcalde que van a proceder ustedes? Como lo hemos señalado en la audiencia, y lo hemos señalado con otros medios de comunicación, en salvaguarda de nuestros legítimos derechos constitucionales y legales, en defensa de los intereses del cantón jipijapa, en defensa de la institucionalidad y de la gobernabilidad, vamos, inicialmente, a apelar, ¿no es cierto?, de este acto legislativo, de la resolución de consejo, ante el tribunal contencioso electoral como corresponde legalmente. ¿Tiene un proceso todavía? Y no solamente esto. Nos reservamos el derecho, como lo señalé en la audiencia, de incoar tantas y cuantas acciones legales sean pertinentes, a efecto de hacer respetar los derechos del pueblo de jipijapa, porque el señor alcalde lo eligió a este pueblo, y este es el pueblo, y los recursos, los mecanismos están debidamente previstos en la Constitución y la ley, los mecanismos para remover al alcalde, ¿no es cierto?, revocatoria del mandato y la propia remoción, pero siempre y cuando se justifiquen las denuncias, se justifiquen los presupuestos jurídicos, y se demuestre en derecho que esa remoción procede.